¿Qué es el sepulcro de Cristo? Porque si Cristo no murió, esta reunión es en vano. Una vez más, si Cristo no murió, si Cristo no entró en un sepulcro un día, hace dos mil años, esto es en vano. Entonces dice aquí, todos los que hemos sido unidos, unidos con Cristo en su bautismo, los cuales hemos, dice literalmente, hemos en realidad fuimos bautizados para participar en qué cosa? En su muerte. Hemos sido muertos al pecado. Ahora, si hemos sido bautizados, sí, a lo mejor ustedes no se los fijaron, pero esta es la realidad. Versículo 4. Por lo tanto, si es el caso, si hemos sido puestos en un sepulcro con Cristo, y lo hacemos a través de una fila bautismal simbólicamente, dice, mediante el bautismo fuimos sepultados, ¿con quién? Con Cristo en su muerte. De tal manera que a fin de que, así como Cristo, al tercer día, Él literalmente resucitó, escuchen esto, por el poder del Padre, también nosotros, no tanto resucitemos en aquel día, pero llevemos una vida nueva, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Ahorita? ¿Ah? En otras palabras, el cristianismo convencido de hoy en día es este. Ser bautizado, ser sumergido en el agua para ser sepultado, ya no quiero más estar en la antigua, ya no quiero vivir como había antes, hoy quiero pensar diferente. Y luego, salimos del agua, y decimos, salir del agua es porque un día, cuando yo muera, y Cristo venga, voy a ir ante su presencia. Es cierto eso, pero aquí está la pregunta, aquí está la pregunta, ¿qué va a pasar en medio de esas dos experiencias? Del día que uno ha usado, al día en que Cristo regrese, ¿qué va a pasar en medio de esas experiencias? Y eso es lo que estamos hablando de hoy. Y lo que estamos escribiendo es que, vivamos, dice aquí, llevemos una vida, ¿qué cosa? Una vida nueva, una vida diferente, de tal manera, versículo 5. En efecto, si hemos estado unidos con Él, en su muerte, fuimos sepultados, sin duda también estaremos unidos en qué cosa. Ahora sí, resurrección. Si fuimos unidos con Él en su muerte, justificación, para llevar una vida nueva, en santificación, el resto de sus días, un día veremos a Cristo acá, y estaremos como Él en santificación. ¿Sí captamos eso? Justificación, santificación, vida nueva, para que un día tengamos santificación. Sí, el problema con el presidismo hoy en día es que queremos irnos de justificación, evitar este proceso, porque queremos justificar nuestras propias acciones, nuestra propia vitalidad, no queremos pedir perdón, no queremos depender de Él, pero un día decimos, no, 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 no importa, vamos a mover esos escalones, porque esos se mueven, vamos a poner aquí literalmente el ataúd, vamos a decir, el hermano, la verdad, de 40, de 58 años, de 75 años, de 95 años, ahora está en la presidencia del Señor. Vivió como si no hubiera Dios, ¿verdad? Vivió como si Dios no exista, sus decisiones nunca reflejaron en el reino de Dios, pero como Él aceptó a Cristo cuando tenía 14 años, Él les paró como en la presencia de Dios. Bueno, la realidad es hasta, la verdad es que yo no soy nadie para juzgar, si he estado o no, pero eso es lo que está haciendo en el Evangelio. El Evangelio dice que esta justificación es para una nueva vida ahorita, y un día ser santificados ante su presencia. Ahora, aquí es donde quiero que pongamos atención en esto, porque he estado leyendo un poco acerca de esto, he visto algunos videos de lo que es el American Sniper, ¿sabes qué estoy hablando? Chris Kiefer, ok. Si no ha visto la película, yo les doy un huge, así, grandísimo, una pretensia, un warning. Ahora, es una película, obviamente, de la vida real, pero tiene que ver con este Navy SEAL, el mejor de los mejores, ¿cómo se dice? Franco Gira Borsens, ¿sí? experto en charla, pero el punto es, es una película, obviamente, que impugna mucha, mucha, mucha violencia. Pero, ¿viste el punto de la historia? Cuando ustedes ven esto, y estaba viendo unos videos en YouTube, me di cuenta que en su cuarto viaje, después de su real, en su cuarto viaje a el Medio Oriente, cuando va de regreso a otro que le llaman deployment, lo mandan de regreso, él está obsesionado porque él quiere matar al franco tirador del enemigo, que está matando a un soldado americano, allá. Esto es una lucha entre franco tiradores, es una lucha contra todo el enemigo, pero es esta cuestión de franco tiradores. Y el punto es este, en esta cuarta misión, hay una escena en la cual ellos están, en la parte de arriba de un edificio, en el cual ellos sabían que se aproximaba una tormenta de arena. Y lo que causó que él finalmente, ese es el cuarto viaje, se han pasado los años, cuarto viaje de su misión, cuando él finalmente mata al enemigo, porque el otro franco tirador del enemigo está lejos, y este chavo, entonces, es una pieza, y pum, se lo echa. Esa muerte, recuerdo lo que sale en el video, causa que los descubran, y se vienen un montón de los enemigos. Entonces, entra la tormenta de arena, llegan en un rescate por ellos, en un camión, y a través de la, miren, esto es extremadamente creatividad, como lo hicieron, pero están filmando en medio de la arena, de toda la tormenta de arena, y en un momento en el cual ya no distingues a los soldados, pero están corriendo, están subiendo gradualmente, y obviamente el último que se va a subir, ¿quién es? El héroe. Y el punto es ese, hay tantos malazos, que se pierde la escena, que de repente, ya nada más es donde se cierra el camión, y asumes que él la hizo, pero no sabes si la hizo o no, no sabes si lo mataron, no sabes si se tropezó, no sabes que no se ve con la arena. Escuché lo que les voy a decir, cuando se trata del pecado de nuestra vida, no es eso lo que sucedió, de que a ver si a lo mejor murió en mí el pecado, a ver si no de repente se me sale otra vez, a ver si no de repente, pues un desdiscurado, no, 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 no. En el 2003, este hombre, literalmente, falleció. Y este es su servicio funeral, son las fotos reales, esta es la foto de su esposa, en el servicio funeral, en el estadio de los Cautos, porque él es de Texas, él era de Texas, y lo trajeron a Texas para hacer su funeral, y ahí está la evidencia de que él, literalmente, murió. Cuando se trata del pecado, cuando tenemos para el pecado, esa es nuestra figura. No es esta. Si muchos cristianos piensan que, a lo mejor murió, a lo mejor, nada más mientras él no me lo hago otra vez, porque si me lo hago otra vez, no, no, no. Estamos en una condición donde, literalmente, de acuerdo a la cosa de Pablo, hemos muerto al pecado. Ha habido un funeral en nuestra vida, donde el pecado no reina más que nosotros. No estoy diciendo que somos perfectos, solamente estoy diciendo esto, como digo el principio, ahora pecamos porque queremos, no porque tenemos. Una vez más, pecamos porque queremos, no porque tenemos. Y yo sé que ahorita el argumento de tu mente va a ser, si, pero es que tú no sabes mi historia, tú no sabes lo que me hizo, tú no sabes lo que yo tengo, tú no lo dices y te has ido a plantear esto, tú me estás diciendo esto, y esto, y esto, ¿alguno de ustedes nunca se han bautizado? ¿Han necesitado que se han bautizado? Y están argumentando conmigo en su mente, ¿no? Y yo me voy a decir, ¡eh, eh, eh, eh! ¡No! Si Cristo ahora me ha rescatado, Él determina cómo se va a vivir esto. De tal manera que inicia con este concepto de que ya no vivo para mí. Ahora literalmente hubo una ceremonia donde Cristo literalmente pensó este muerte. Escuchen esto, por favor, escriban ahí, libre de escoger ahora, soy libre de escoger, si he sido muerto al pecado, de escoger el bautizarme, este simbolismo de sersepuntado con Cristo, pero este bautismo implica, o traigo el paquete que ahora tengo la libertad por el funeral del pecado en mí, como el pecado lo rega en mí, ahora me puedo comprometer a unirme a Él en su carácter, en su esencia, ahora me puedo unir a Él en su sacrificio, y último, me puedo unir a Él en su misión. De tal manera que ahora realmente no tengo que hablar por la voluntad de mí, todo lo que tengo que ver es que es lo que Él hizo y yo lo hago. Si Él no lo hizo, yo no lo hago. Suena bastante simple, suena muy sencillo, pero esto es muy difícil de hacer. Y menciono una vez esto porque la mayoría de los ya nos hemos unido a Él en bautismo, y cuando salimos de ahí, salimos pensando en que un día me vivé con Él para vida eterna, en el cielo, y es cierto eso, pero ¿qué va a pasar en medio de esas dos experiencias? Tengo que unirme a lo que Él es, de tal manera que regresan a las fotos del principio con las parejas, tengo que ser semejante a Él en carácter, tengo que unirme a Él en sacrificio, ¿se pueden imaginar un matrimonio donde lo que es el motor del buje es una vida de sacrificio? En lugar de una vida de demanda. ¿Se pueden imaginar una generación de jóvenes que su motor de arranque es ser una generación sacrificial en lugar de egocéntrica? ¿Se puede imaginar una generación de hombres y mujeres que sus propósitos porque vivimos es para llevar a cabo no mi agenda, pero la misión de Cristo en la tierra? Eso es lo que estamos hablando. Pablo concluye de esta manera, rápidamente, que tengo que tomar estos discípulos. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso, ¿qué pasara en Él? Perdiera su legalidad, su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, hablando del funeral que hubo, ¿ok? Estículo 7. Porque el que, escuchen esto, ven el lenguaje, el que, ¿lea lo conmigo? Muere. El que es sepultado, el pecado, el ataúd ahí en el AT&T Center Stadium en Dallas, ¿sí? En la casa de Jerry Jones. El ataúd que estuvo ahí de Chris Kyle, así en el ataúd de tu conmemoración cuando tú moriste al pecado, todo aquel que muere queda, ¿qué cosa? ¿Sí? Cuando saliste de la pila bautismal y sales del agua, eres libre, ¿libre de qué? Una vez más, libre de unirte a su carácter. Puedes ser como Cristo, ¿sí? Y muchos rehusamos, su carácter de sacrificar, su carácter de unirse a su misión. Dice Pablo esto, queda ser liberado, liberadora del pecado, para hacer todo lo que va a funcionar. Versículo 8, ahora bien, si hemos muerto, si esto que hemos hablado es cierto, confiamos también que viviremos ¿con quién? ¿viviremos con quién? Escuchen lo que estoy diciendo, porque este es el mensaje del Evangelio, el mensaje del Evangelio no es que tú vienes a Cristo y todo se soluciona, el mensaje del Evangelio es que tú vienes a Cristo y obtienes a Cristo. ¿Ven? Y si tú esta mañana quieres valorar más lo que Cristo provee, en lugar de valorar a Él como individuo, probablemente más el individuo. porque a Él le provee cosas muy buenas para mi vida, muchas cosas buenas, pero por encima de todo lo que a Él ya provee sus 18 años de vida, me interesa ella. ¿Verdad? Porque el divorcio, la magia del divorcio es que la puedo reemplazar con alguien más, ¿verdad? Y otra mujer puede proveerlo que ella provee, en un momento dado, pero no me interesa otra mujer, no me interesa otra relación con alguien más, ¿me interesa a quién? Sí, no me interesa el matrimonio, me interesa a ella. Que cuando yo vivo una relación con ella dentro de los establecimientos de Dios, produzo el matrimonio, pero yo no necesito el matrimonio, yo necesito a ella. Si esta mañana, entendamos esto, cuando murimos al pecado, no es para que evitamos errores, o para que evitamos pecado, es para que evitamos a quién? A Cristo. Sí, aquí es donde tenemos que leer claramente lo que dice, sabemos que Cristo por haber sido levantado de los muertos, ya no podrá volver a morir otra vez, ¿por qué? Porque la muerte ya no tiene dominio sobre él, y no tiene dominio sobre quién? Sobre su iglesia, sobre nosotros, ya no tiene dominio, pecamos porque queremos, no porque tenemos que, ¿sí se tratamos? No es más, pecamos porque queremos, no porque tenemos, de tal manera que, en cuanto a su muerte, este sepulta, fue, sepulta, él murió al pecado una vez, y ni para siempre, en cuanto a su vida, él ahora vive, literalmente, para Dios. Sí, una de las cosas que, Arelia ha traído a la relación de nosotros como matrimonio, ha traído muchas cosas, pero no es que, Arelia tiene algunos años ya, en lo cual ella está en una misión, obviamente, de ahorrar, porque vamos a ahorrar, parte del ahorro en la casa es que ella aprendió y comunicó a nosotros y hemos tratado de hacerlo, pero no siempre, a veces a mí se me ve el avión y se me ve las cosas, porque es un don espiritual en la vida de un hombre que puede hacer las cosas, pero, esta es una foto de literalmente nuestra licuadora y nuestras dos, nuestros dos padres ahí en la casa, y no alcanzan a leerlo, porque está muy oscuro, pero que en medio de los dos están las dos, las dos, clavijas, las dos conexiones eléctricas, de tal manera que Arelia otra vez ha estado en la misión de explicar todo lo que no se está usando, nos desconecta, nos desconecta, nos desconecta, entonces cuando entramos a un cuarto, oye, entre un cuarto y de repente está algo desconectado, ahorita parada, dice, ¿qué pasó? la televisión, ya, porque hay que desconectarlo, escuchen lo que les voy a decir, hace dos mil años, cuando Cristo murió y resucitó, Él literalmente nos desconectó del pecado, eso es lo que hizo, a todo aquel que potencialmente le acepte como salvador, el aceptar a Cristo es la habilidad de desconectarnos del pecado, escuchen la palabra potencialmente y eso implica que este desconectar del pecado tiene la posibilidad potencialmente de vivir en la tierra sin pecado, o no practicar el pecado, la Biblia enseña que el cristiano puede no cometer pecado si se alinea con la presencia de Dios, por favor escuchen lo que voy a decir, todo lo que estoy describiendo para nosotros esta mañana es que la respuesta o la continuidad a esta experiencia es literalmente lo que estamos hablando de esta mañana es agarrar nuestras protecciones y cubrir eso de tal manera que cuando por algún momento querramos regresar no hay manera de estar porque ahora he aprendido a proteger de tal manera que en sus ojitas cuando tú literalmente voluntariamente por uso no porque tengas que haces esto una vez más y conectas tu vida al pecado literalmente estás creando una licencia para pecar estás justificando tu vida mínima para darle vuelo a la iglesia como lo decimos y por eso he explicado desde el día primero que necesitamos un agente forense para justificarnos para ser santos necesitamos ese mismo agente forense para llegarnos a vivir como santos esta experiencia Cristo lo hizo y esta experiencia Cristo la tiene y a lo mejor esta mañana escuchando el mensaje tú nunca has sido desconectado de ti y yo si te habías hablar abiertamente si tú esta mañana no tienes la seguridad que al morir si tú puedas morir otra vez te puedo poner la foto de Chris Hyde su cuerpo te envíe si tu cuerpo estuviera del vivo esta mañana esta es tu historia o es esta tu historia porque si tú no has sido desconectado de tu pecado a través de fe y Cristo Jesús tú no eres algo esa es la verdad no estoy diciendo que eres una mala persona no estoy diciendo que tu papá no te quiere o que tu esposa te adore que bueno que te quieran y todo eso pero si tu vida no ha sido desconectada del pecado a través de conectarte a la vida de Cristo todo lo que he explicado en los últimos 20-30 minutos tú no eres algo entonces la oración esta mañana es que primeramente Cristo te desconecte la segunda oración que voy a invitar a todos ahorita que si tú ya fuiste desunetado hace 10, 15, 20, 20 años a lo mejor esta mañana tú has creado una licencia para pecar y te has vuelto a conectar y has descartado la santificación te gusta la santificación te gusta la glorificación y no te irás al cielo pero lo que pasa en el momento no hay semejanza con las fotos que puso al principio entre tu vida las decisiones que pensamos de ti y si es esta situación yo te invito porque si si tú no conoces de Cristo eso es todo lo que conoces y no conoces nada más pero si tú conoces de Cristo y te has vuelto a conectar tú ya conociste una vida desconectada pero esta mañana estás en los indicándote y quiero volver a conectar y te gusta y esta mañana vienes aquí para que Dios bendiga esto Dios solamente bendice esto para que esto sea puesto en tu vida ahora y con lo que Dios bendiga Gracias.